La verdad que mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque no se sacan en un día de estas fotos. Es un trabajo de todo un año prácticamente, y la repercusión muy buena, porque estamos muy chochos con el trabajo realizado. La verdad que han salido unas fotos muy lindas. En lo personal, ¿qué estancia le tocó registrar? Y he ido a todas. Nos falta la candelaria que nos quedó, digamos, para este año. Por el paisaje, por lo que representan las estancias, ¿qué estrategias usaron para capturar justamente las mejores imágenes? Sí, fundamentalmente queríamos producir, digamos, el deterioro en algunas, ojo, que hay estancias que no tienen el cuidado correspondiente. Y en otra parte, el avance o el cuidado que han tenido con ellas. No se torne a mi fe, no siempre. No se torne a mi fe, no siempre. No se torne a mi fe. Mi fe